Canta tu victoria, hermana, nunca desmayes en las luchas, dile Canta tu victoria, hermana, nunca desmayes en las luchas, aleluya En las luchas y en las pruebas, a nuestro salvador tendemos En las luchas y en las pruebas, a nuestro salvador tendemos Aleluya, cuando morimos nada llevamos, así es, ni ganancias ni piezas Aleluya, cuando morimos nada llevamos, ni ganancias ni riquezas Allí en el cielo ya tenemos una ganancia y una corona Allí en el cielo ya tenemos una ganancia y una corona Aleluya, así es, aquí en la tierra hay mucho sufrimiento Aquí pasarán aflicciones, dificultades, luchas y pruebas Pero un día se terminará todo eso, allá arriba Nunca veremos ese sufrimiento, solamente existirá toda alegría y gozo Aleluya, así que no se rindan jamás No miren atrás, siempre con la mirada de Jesucristo Aleluya, una vez más lo decimos Canta tu victoria, hermano Nunca desmayes en las luchas Dile, canta tu victoria, hermana Nunca desmayes en las luchas Señor, en las luchas y en las pruebas A nuestro salvador tenemos Aleluya, cuando morimos nada llevamos Escúchalo, ni ganancias ni riquezas Cuando morimos nada llevamos Ni ganancias ni riquezas Aleluya, en el cielo ya tenemos Una ganancia y una corona Aleluya, en el cielo ya tenemos Una ganancia y una corona Aleluya, así que no te rindas No mides atrás Siempre sea valiente Aún muchas cosas pasen en esta vida Pero siempre con la mirada de Jesucristo De esta tierra partirá tu familia Vendrán muchas cosas pero no te rindas Aleluya a su nombre A su nombre Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video